¿Cómo está la familia? ¿Qué tipo de momento están atravesando? ¿Un buen momento? ¿Un momento tal vez complejo? No, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, no en lo que hacen los demás, ni mucho menos. Estamos bien como familia, estamos bien, creando un chiquitito divino. Yo hablaba del plano personal, digo, tal vez sos más políticamente correcta respondiendo que antes. No, bueno, porque está todo judicializado, se dice, entonces bueno, nada, por respeto y por cuidar a algunas personas, yo prefiero no hablar. ¿Te gustaría tal vez poder hablar o te da lo mismo? No, yo creo que hay tiempo para todo y a veces el tiempo acomoda las cosas y no es necesario a veces hablar o explicar. Creo que las cosas más importantes cuando se trata de familia se tienen que hablar muy adentro, cosas más delicadas muy adentro, para mí. Nos llegó la información de que la hija mayor de Fabián le habría hecho una demanda por un tema complicado a Nicole. No tengo ni idea. Por malos tratos. No tengo ni idea. ¿Habría aportado videos, audios? No, no, no voy a hablar absolutamente nada. Como te digo, Fabi se encarga de todo eso con los abogados y en la justicia, que creo que es el lugar donde se tienen que hacer los temas. Pero no, 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 jamás opinaría nada de eso, ni menos si son cosas delicadas, ni mucho menos. No me interesa entrar en esa. ¿Qué rol ocupás tal vez apoyándolo a Fabián en este tipo de situaciones complejas? El rol es un rol de pareja, es un rol de contención, de amor, es un rol que es el rol que siempre ocupé. Yo no soy ni mamá, no quiero ocupar, yo tengo mi hijo, pero también tengo mucho amor y las quiero mucho. Entonces son parte de mi familia y las cuido nada más, pero no ocupo ningún rol y todas las cosas se tratan con amor. ¿Sigue viviendo con ustedes, Indiana, sí? No tengo ni idea. Mira, qué casa grande que tenés. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Está bien? No tengo ni idea, ni idea. Creo que las partes que son los padres te podrían contar, pero yo no me voy a meter en esa. Y esto que te acabo de contar no es algo que quieras negar en caso de que sea mentira, para dejar ya claro y traer un poco más de tranquilidad, que eso no habría pasado, porque son versiones muy fuertes, hay un juzgado también de por medio, una aparente cámara GESEL también, pruebas donde se narraría una discusión. Yo siempre digo que la justicia es lenta en este país, muy lenta, muy lenta. Y nada, tengo fe que las cosas se arreglen ahí. Así que hay que esperar y después no voy a dar ningún indicio ni nada, porque no es un tema que me corresponde, que no quiero hablar, que no me interesa. Y es un tema que lo tienen que tratar las personas correspondientes, no yo. ¿Cómo está Fabián? Fabián está ahora con el chico y está bien, está tranquilo. Sí, está bien, está tranquilo. Él viene con un combo que tenés que saber llevarlo, porque si no, no aguantás, si no hay amor, y esto no es solamente, es un equipo. Si el equipo no funciona, hoy justo lo hablaba con mis sobras, yo le decía, esto es un equipo, si el equipo no funciona correctamente, es muy difícil llevar todo adelante. Muy buena la nota de Mika y de Gonzalo Vázquez a Mika Biciconte, no niga nada. Muy adulta. Ella arranca diciendo que está todo judiasilizado, y entonces habla de, obviamente, que no tiene, dice, no tengo idea, no tengo idea, y hay que esperar que la justicia... Dijo la justicia es lenta también. Sabemos que la justicia es lenta. Por eso, sabemos que, aparentemente, hace ocho meses habría, quizás un poco menos, ponerle seis, como decíamos con Maito. El juzgado es el número dos de familia de Tigre, de la jueza Celina Sendra. Son muchos datos. Igual dijo, la justicia es lenta, pero tengo fe que se arregle todo. Esto de no negarlo, y ver una Mika, yo vi una Mika madura, una Mika combativa, viste que Mika antes era más combativa, acá, cauta, madura, y me parece también cómo lo defiende a Fabián. Y hay un menor también. Sí, pero viste que Mika, por lo general, era siempre la combativa. No, no era mamá, entendió, me gustó esta Mika. Para mí, no, para mí ya antes de ser mamá, me parece que siempre entendió, y siempre fue muy respetuoso, si vas a buscarte, no vas a encontrar ninguno de ella chicaneando, ni con el tema de la niña. No, bueno, el de la nieve. Bueno, ese fue el que se enojó con Nicole, porque había publicado, está bien, bueno. Eso fue el año pasado. Y aprendió a quererlas a las chicas también, que no es fácil el rol que le toca a Mika. A mí lo que más me gustó es que habló de amor. Exacto. La verdad que lo que más me gustó es que habló de amor, habló de lo esencial cuando se habló de una familia. Y que entendió que Fabián venía con un combo. Y sí. Entonces, lo amás, viene con el combo. Es que lo dijo, si el equipo funciona, funciona todo, digo, el equipo, y esto de también de no querer hablar, cuando le preguntan por Indiana, y si Indiana vive con ustedes, no tengo idea, obviamente se ríe, pero digo, también cuidar. No, y justo español, pero no quiso, digo, le podría haber sido hasta el juego. Sí. Y acá estuvo muy bien. Y además, por otro lado, también, ya debe estar al tanto que está el pedido expreso de la justicia, que ninguno se manifieste. Por eso es prohibidísimo. Y que, por más que sea ella y no Fabián, también le puede traer algún tipo de problema, y cuando hay menores de por medio, que tienen el doble de cuidado. No, acá explicó a Mariana Gallego, que así como no puede hablar ni Cubero ni Nicole, tampoco pueden hablar los allegados. Y Mariana dijo algo que quiero que tiene que ver también con lo que dijo Mica, ¿no? Con el tiempo. Quiero que ella dijo, bueno, cuando entra la justicia, en estos casos, va acomodando las cosas, y va logrando que las relaciones puedan llegar a... También me pareció que era una expresión de deseo de Mica. No, pero igual esa frase no es menor la de Mica, porque dice, el tiempo acomoda todas las cosas, porque es algo que ella viene diciendo hace mucho. Sí. Es que seguramente... Con esto, ella siente que hoy es una victoria para ellos. Exacto. La justicia va a querer revincular a Nicole con Indiana. Sí, siempre, ¿no? Y debe estar por la jueza. Están trabajando con ella. Su tarea es revincular a madre e hija. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, la denuncia parece que es fuerte.